Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. Israel voló la fábrica de cohetes de Al-Assam en la frontera iraní. Hoy, las fuerzas de defensa de Israel asestaron un importante golpe a los engañosos preparativos en los que había estado trabajando el adversario. Las fuerzas de defensa de Israel descubrieron el lugar donde la organización terrorista jamás ha estado fabricando sus cohetes de largo alcance utilizados en los últimos años para atacar ciudades israelíes. Estos cohetes se han fabricado a lo largo y bajo la carretera principal que atraviesa la franja de Gaza de norte a sur. En las últimas semanas, miembros de la Brigada Blindada 188 y de la Brigada de Infantería Golani, que realizaban operaciones en el campamento de Burá situado en la región central de Gaza, se toparon con lo que las fuerzas de defensa israelíes IDF denominaron un bastión terrorista para la fabricación de armas. Según las fuerzas de defensa israelíes IDF, la instalación de fabricación de cohetes, que se encuentra a lo largo de la carretera de Sal a Adin en Bug, de aproximadamente un kilómetro y medio de longitud, es el mayor complejo de fabricación de cohetes que se ha descubierto en la franja de Gaza hasta la fecha. Las fuerzas de defensa de Israel IDF ofrecieron una visita guiada por las instalaciones a varios grupos de medios de comunicación. La visita incluyó ver el laboratorio subterráneo de producción de motores de cohetes, así como el almacén y las instalaciones de almacenamiento donde se construyen los tubos del cuerpo de los proyectiles. Durante las primeras fases del conflicto, las fuerzas de defensa de Israel IDF designaron Sal a Adin como corredor humanitario para que los palestinos huyeran del norte de Gaza al sur del territorio. Todos estos lugares estaban situados en los barrios de los alrededores de Sal a Adin. El coronel Orbolinsky, comandante de la brigada 188, describió la zona como una red de fábricas del terror. Estas fábricas estaban situadas en la carretera principal y bajo las casas de los residentes. Además del cuartel general del batallón Alburá de Jamás, que las fuerzas de Golani acababan de controlar, se descubrieron más de una docena de entradas de túneles en las inmediaciones. Los soldados descubrieron lo que parecía ser una sala de espera en un edificio de las inmediaciones que no parecía tener importancia. En la sala de espera había sofás y un cuarto de baño, y en la habitación contigua había una escalera que acabó desembocando en un túnel. Según Bolinsky, las fuerzas descubrieron un gran laboratorio químico dentro del túnel, cuya altura descendía a unos 20 m. Este laboratorio se utilizaba para la producción de motores de cohetes y explosivos. Bolinsky declaró que los soldados descubrieron cientos de bolsas de este tipo en el laboratorio subterráneo, que es donde más construye una enorme cantidad de explosivos para los cohetes que se utilizan para volar hacia Israel. Señaló una bolsa que contenía un producto químico que jamás utiliza para producir combustible para cohetes. Además, según Bolinsky, el laboratorio subterráneo estaba conectado a otros túneles que encontraron en las inmediaciones. Lo más probable es que estos túneles se construyeran a lo largo de varios años, ya que la construcción de una planta de este tipo requiere mucho tiempo, algo que jamás ha sido capaz de hacer durante un tiempo considerable. Bolinsky respondió a una pregunta sobre si las fuerzas de defensa israelíes IDF disponían o no de información de inteligencia en la región antes de la operación terrestre, afirmando que las fuerzas tenían conocimiento de la zona a grandes rasgos, pero no de la ubicación exacta. A continuación, Bolinsky prosiguió, para localizar los túneles, hay que esforzarse, sin embargo, con tres meses de experiencia, sabemos dónde buscar. Según la información que hemos obtenido, en las inmediaciones se encuentra una fábrica estratégica de jamás. El siguiente lugar que se permitió ver a los periodistas era un almacén que incluía varios tornos y otra maquinaria pesada que jamás utilizaba en la producción de cohetes de largo alcance y otros tipos de armamento, como morteros y explosivos. Dentro del almacén, había otro pozo subterráneo que incluía un ascensor y era mucho más profundo. Según la información facilitada por las fuerzas de defensa israelíes IDF, el túnel está conectado a una vasta red subterránea que jamás utiliza para dispersar su armamento por toda la franja de Gaza. Un depósito de cohetes de largo alcance, completamente construido sobre la superficie y subterráneo para el almacenamiento de misiles, fue el último lugar que las fuerzas de defensa israelíes IDF permitieron ver a los reporteros. Se descubrió que la estructura contenía un número considerable de cohetes con un alcance de 120 kilómetros empaquetados en su interior. Muy cerca de los cohetes, había una entrada de túnel anormalmente grande. Según los oficiales militares, esto se hizo para que los enormes cohetes pudieran alojarse debajo. El coronel Yair Palay, comandante de la brigada Golani, cuyas fuerzas se dedicaron a encontrar los lugares de producción de cohetes de jamás, reveló que las fuerzas de defensa israelíes están desmantelando actualmente todas las instalaciones. Continuó, se puede apreciar la importancia de las maniobras terrestres en esta situación. Es algo a lo que hay que llegar, entrar, averiguar qué está pasando y luego volarlo por los aires, asegurándose de que no queda nada. A pesar de que el ejército logró derrotar a los batallones de jamás, todavía pueden dispararse misiles contra Israel, como señaló Palay. No obstante, es de suma importancia que vengamos aquí y nos ocupemos de estos tornos y estas instalaciones que fabrican armas y las destruyamos. Después de todo esto, Israel llevó a cabo otra operación que fue extremadamente exitosa. Las fuerzas de defensa de Israel y DF anunciaron que habían eliminado a un oficial de jamás en Siria responsable de los misiles lanzados contra el norte de Israel en las últimas semanas. Según, un Hassan a casa fue asesinado en la ciudad de Beit Him, situada en la región meridional de Siria. No se especificó cómo fue ejecutado. Como miembro de jamás, se cree que era responsable de varios ataques con misiles originados en el norte de Siria. El gobierno sirio es responsable de cualquier acción que se origine en su tierra y no toleraremos ningún acto terrorista que se origine en territorio sirio, declararon las fuerzas de defensa de Israel y DF. Seguiremos actuando contra cualquier amenaza. Además, Israel ha llevado a cabo una oleada de ataques devastadores en Siria nunca vista hasta ahora. Estos ataques han tenido como objetivo camiones de carga, infraestructuras y personas que participaban en el funcionamiento de la cadena de suministro de armamento para los apoderados de Irán en la región. Fuentes, entre ellas un funcionario de la inteligencia militar Siria y un comandante de la alianza regional que respalda a Damasco, dijeron que Israel cambió sus estrategias tras el ataque de un miembro de jamás en territorio israelí el 7 de octubre y las subsiguientes campañas de bombardeos israelíes contra Gaza y Líbano. Las fuentes afirmaron que, aunque Israel lleva años atacando objetivos vinculados a Irán en Siria, incluidas zonas en las que actúa el grupo armado libanés Hezbollah, ahora está llevando a cabo ataques aéreos más letales y frecuentes contra las transferencias de armas y los sistemas de defensa antiaérea iraníes en Siria. Al parecer, Israel ha abandonado las reglas del juego no establecidas que caracterizaban anteriormente sus operaciones en Siria, donde ya no parece cauteloso a la hora de infligir grandes pérdidas a Hezbollah, según el comandante de la alianza regional. Así como otras dos fuentes conocedoras de las opiniones de Hezbollah, realizaban disparos de advertencia impactaban cerca del camión. Nuestros hombres salían del camión y entonces impactaban en el camión, afirmó el comandante, detallando los ataques israelíes contra cargamentos de armas de Hezbollah anteriores a octubre no paraban hasta golpear el camión, ahora se ha acabado. Israel lanza ahora ataques aéreos más letales y frecuentes contra las transferencias de armas y los sistemas de defensa antiaérea iraníes en Siria, bombardea directamente a todos, bombardea para matar. La campaña aérea intensificada ha matado a 19 miembros de Hezbollah en Siria en los últimos tres meses, más del doble del total para el resto de 2023. En el mismo periodo, más de 130 militantes de Hezbollah murieron en bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano. El ejército israelí no respondió a estas preguntas. Sin embargo, un alto funcionario israelí que informaba a los periodistas bajo condición de anonimato declaró que Hezbollah inició esta ronda de guerra con ataques el 8 de octubre y que el planteamiento de Israel era de represalia. El jefe del Estado Mayor israelí respondió a una pregunta sobre la posibilidad de que Israel llevara a cabo un ataque en Siria hace un mes, afirmando que las fuerzas israelíes estaban operando en toda la región y que Israel estaba tomando todas las medidas necesarias para demostrar su voluntad de defenderse. Han pasado años desde que Israel comenzó a atacar lugares en Siria vinculados a Irán. Sin embargo, según personas conocedoras de los ataques, Israel parece estar evitando asesinar a miembros de Hezbollah siempre que es factible hacerlo, según un oficial de inteligencia regional. A Israel le preocupa que Hezbollah en Líbano tome represalias contra pueblos israelíes situados directamente al otro lado de la frontera debido al elevado número de muertes asociadas al conflicto. Sin embargo, el informante continuó diciendo que Israel estaba dispuesto a ser menos cauteloso y menos controlado a la hora de matar a Hezbollah libanés en Siria a la luz de los enfrentamientos diarios que siguieron al ataque que tuvo lugar. El 7 de octubre, Sad Hassan Ashraya, líder de Hezbollah, hizo esta declaración durante un discurso que se emitió por televisión el 5 de enero. Afirmó que la organización había perdido a un gran número de sus miembros en los últimos tres meses a causa de los bombardeos israelíes en diversos lugares de Siria. Antes de la operación del 7 de octubre, inundación de Aqsa, teníamos una fórmula según la cual si mataban a uno de nuestros hermanos en Siria, responderíamos desde el frente libanés y estaba tranquilo. En la práctica, las condiciones de esta fórmula han cambiado, ¿por qué? Porque ahora todo el frente está iluminado, declaró el comandante. El comandante de la alianza PR-Siria declaró que un ataque israelí con aviones no tripulados mató el 8 de diciembre a tres militantes de Hezbollah que planeaban posibles operaciones en el norte de Israel. Además, otro ataque en Sitra, situada en el sur de Siria, tuvo como objetivo a dos militantes de Hezbollah. Guardia responsable de supervisar la coordinación militar entre Siria e Irán fue asesinado por otro. Nunca iba a ser asesinado antes de la nueva realidad que entró en vigor después del 7 de octubre, dijo una fuente familiarizada con las ideas y actividades de Hezbollah en Siria. La nueva realidad entró en vigor después del 10. Otros han atacado infraestructuras en el sur de Siria. El 28 de diciembre fueron atacados un sistema de defensa antiaérea y una base de defensa aérea. Un representante del Servicio Militar Interno Sirio, un comandante de una base militar y un oficial de la inteligencia militar Siria resultaron heridos en estos ataques, según una fuente militar Siria. La fuente también reveló que varios milicianos proiraníes murieron en los ataques. Se informó de grandes explosiones en el área de los ataques y las fuerzas sirias llevaron a cabo operaciones de búsqueda en busca de los atacantes. En estos momentos, los responsables de estas unidades no han sido arrestados. En estos momentos, ni el ejército sirio ni la televisión estatal Siria han informado de los ataques en el sur del país. Irán ha aumentado sus operaciones militares en Siria y, en consecuencia, Israel ha intensificado su campaña contra los activos iraníes en el país. En los últimos meses, Israel ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos en Siria, dirigidos a infraestructuras militares y logísticas vinculadas a Irán. Estos ataques han provocado tensiones entre Israel e Irán y se teme que la escalada de hostilidades pueda continuar. En resumen, la situación en Siria sigue siendo tensa, con Israel intensificando sus ataques contra activos iraníes y Hezbollah en el país. La escalada de tensiones plantea preocupaciones sobre la posibilidad de un conflicto más amplio en la región. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!